La 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 la... Yo pienso que No soy tan inútil La noche que te vi Te marchas así que No tento discutértelo Me sabes y lo sé A menos que la tensión de esta noche Me tomó tocarte esta ceguera Tal vez que yo voy sintiendo solo Porque conozco las sonrisas tan definitivas Tú sobritas que me abismo Y abro tu paraíso Y se dice que Por cada hombre hay uno como tú Porque en mi sitio Lo ocuparán con alguno Igual que yo mismo no duro Que tal vez agachas la mirada Me pidas que sigas no siendo amigo Amigo para que maldita seas A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Puede parecer banal Mi instinto natural Hay una cosa que Ya no te ha dicho aún Que mi problema sabes que Se llama tú Solo por eso Tú me dejes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no sabes qué decir y qué fallar Recuerda que también a ti hay que perdonar En cambio tú me dices lo siento, no te quiero Tú se me vas con esa historia entre sus dedos ¿Qué vas a hacer? Buscar una excusa y luego amárchate Porque de mí no deberás preocuparte, no deberás provocarme Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando en ver un poco en las palabras Y andrarte de tus sonrisas tan definitiva Tu solita que mi amismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabe es que se llama tú Solo por eso tú me vas a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no sabes qué decir y qué fallar Recuerda que también a ti hay que perdonar En cambio tú me dices lo siento, no te quiero Y si me vas con esa historia entre sus dedos Pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-pamparac-p No, 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 no. Gary Flores. 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 ¿Qué vas a hacer? Buscar una excusa y luego márchate, porque de mí no deberé preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando en ver un poco en las palabras, y hablarle de tus sorrisas, tan definitivas, tus sorrisas que en mí mismo, me abrió tu paraíso, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mi problema sana es que se llama tú, solo por eso, tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro, y si no sabes qué decir, hay que fallar, recuerda que también a ti te perdonar, y en cambio tú me dices, lo siento, no te quiero, y si me vas con esa historia entre sus pies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!